Hoy en día ¿Tampoco así? Ajá Barrio Seca, Dolores y Dalgol, Pachos, Julio, Sercho Hoy y Siempre y Toda la Vida Qué bonito mi cumbia del Ecuador Hoy nos acompaña para Abrano Zipsi Hoy nos acompaña a los Borritas Locas Pobreza Para todos los niños Hoy nos acompaña a los Borritas Locas Hoy nos acompaña a los Borritas Locas Famosísimo hoy y siempre A los Chulitos Jungla Le echa el angelito con la voz de Cacho Dice con la voz perrona Se dice con la voz de huevos Para Cristian Cruz y la voz azteca Sonido carapeño de la gente de San Juan Calpán Siempre y para siempre con Quillén Sonido Partenón Ahí viene el sonido Montarbo Viene el sonido Montarbo Está bailando, está bailando Dice para los pequeños Puckpins Pequeños Cris La pequeña Karen Únicos y originales Aves Negras Toda mi gente de Toluca y Puebla ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡No me espantes! ¡No me espantes! , , , , , , , , Y esta la tienes aparte, Juan? Hola, sí, ¿cómo es ahora? Dos, tres, dos, tres, hola, ya, cinco, hola, dos, ya, sí, dos, tres, ya, está listo ya. Bueno, vamos a ir a ver, estamos a checar los últimos detalles, hoy eres un programa súper especial, dos, tres, cuatro, cinco, está listo ya, dos, tres, ya, checar los sistemas de audio, dos, ya. Rolicea, cinco de sola, cinco, sí, dos, tres, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!